Oración de hoy Padre de bondad, te damos gracias por siempre, por siempre darnos de tu inmenso e incomparable amor, el mismo que nos hace sentir plenos, contentos, con toda la alegría en nuestro corazón y también con felicidad, aunque muchas veces nos tilden de locos, como completos o medios locos, ya que quisieran ellos sentir todo eso que no saben y que yo sí sé que tú nos perdonas siempre, que venimos a ti con un corazón contrito y humillado, pero llenos de un verdadero arrepentimiento, nos recibes con tus brazos abiertos para abrazarnos y nos dices, yo te estoy esperando siempre, hijo mío, yo nunca me canso de esperarte. A todos mis hijos los espero siempre, porque los amo, a cada uno de ellos sin diferencias. Tal vez lo que pasa es que unos necesitan más amor que mis demás hijos, porque aún no me conocen. Solo tienen referencias mías de una manera muy superficial, pero no importa, yo sí los conozco a cada uno, pues yo los moldé con mis manos y con todo mi amor, y en ti he puesto todas mis esperanzas. ¿Acaso porque soy Dios, tu Padre, Hacedor de todo, no puedo desear lo mejor para ti? También yo quiero ver un cambio en ustedes y nunca pierdo las esperanzas de que vuelvan a mi camino, a andar a mi paso, a andar tras las huellas de mi Hijo amadísimo Jesús. Él es mi unigénito en el que deposité todas mis complacencias y cumplió todo, así ustedes pueden tratar de imitarlo para sentirme complacido. Yo no les pido imposibles, pues no son perfectos, pero así los amo. Nunca olviden estar en oración, yo los escucho y me alegro de que dediquen su tiempo. Recuerden, yo soy su Padre y estoy siempre más cerca de lo que se imaginan. No hay día e instante que no los bendiga. Estoy en sus vidas, voy con ustedes y regreso con ustedes. Los cuido y les doy toda mi protección. Les voy a pedir algo muy importante. No olviden en pedirme por su salud, por su trabajo, por su paz interior, por su prójimo, que es su hermano. Pidan y yo les daré. Toquen la puerta y yo les abriré. ¿Acaso no valen ustedes más que dos tórtolas? O si me piden, no se los voy a conceder. Tengan fe en mí y nunca pierdan el amor hacia mí, el amor a su prójimo y el amor hacia ustedes. Así serán esos hijos valientes que quiero ver, más que vencedores en Cristo que los fortalece. Los amaré por toda la eternidad. Recuerden esta promesa. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Gracias, hijitos míos. Reciban mis bendiciones. Al hacer esta oración, sentí que Dios me puso todas estas palabras porque yo estaba orando para Él, pero después Él me dio todas estas maravillosas palabras que tengo escritas en esta oración. Gracias a todos. Bendiciones para todos. Amén. Bendiciones. Gracias.